¡Vamos! ¡Aneta! ¡Aneta Robinson! ¡Tás cuánto loca! ¡Y una Vance! Prometiste que repartiríamos cada cesta de ropa partes iguales. ¡Sí, lo he hecho! ¡Y un cuerno! Tú les cobras una cosa y a mí me pagas otra. ¿Y ahora quién va a lavar eso? ¡Hazlo tú y págame de una vez! Está bien, te daré tus dos tareas, pero no esperes más trabajo de mí. ¡No necesito nada de ti! ¡Right, George! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Fuera de mi jardín! ¡Y no volváis romperos! ¡Pierta! Tenéis que aprender a leer y escribir más mejor. Para no tener que trabajar para gente así. Detrás de un mentiroso hay un error. ¿Está claro? Sí, mamá.